Y de los temas románticos llorarás Para el gusto de la gente hermosillo sonar Echale bonito Llorarás cuando estés lejos de mí Sufrirás cuando te acuerdes de mí Y si algún día quisieras volver No seré nuevamente el perdedor Recordarás nuestras tardes de amor Añorarás nuestra vieja canción Porque el amor es una vez de más Y nunca más estará junto a ti Porque las cosas de la vida siempre llegan y lastiman Porque tú piensas que las tienes y después solo te olvidas Porque las cosas de la vida siempre llegan y lastiman Porque si no sabes cuidarlas te convierte y te las quita Cuida siempre tu amor Y lo tendrás Por supuesto Estos temas bonitos para bailar Abrazadito, chiquita Llorarás cuando estés lejos de mí Sufrirás cuando te acuerdes de mí Y si algún día quisieras volver No seré nuevamente el perdedor Y recordarás nuestras tardes de amor Añorarás nuestra vieja canción Porque el amor es una vez de más Porque el amor solo una vez se da Y si algún día quisieras Y si algún día quisieras Y si algún día quisieras Quiero con sentimiento Y oración Y échale bonito Chau